Hola familias, para comenzar el día de hoy quiero enseñarles cómo sus niños pueden tener acceso a lo que viene siendo su cuenta en la computadora de la escuela. Lo primero que vas a necesitar es el número de lonche de tu estudiante, son sencillitos arroba dpsk12.net. Eso quiere decir que ese es su correo electrónico de las escuelas públicas de Denver, su cuenta de Gino. Es el número de lonche de ellos y como te digo son seis dígitos arroba dpsk12.net. Esa parte va a ser bien importante. Ahora sí, vamos a comenzar con esta parte. Imagina que esta es la computadora de tus hijos. Lo que tú tienes que hacer aquí, en dado caso de que ellos estén teniendo dificultad para entrar, Si ellos ya tienen su nombre aquí, está bien, lo único que van a tener que hacer es tocar esa flechita y los va a dejar meterse. El problema va a ser si no tienen el nombre en su pantalla. Si no tienen el nombre en su pantalla, tienes que venir aquí abajito, abajo en la computadora donde dice Add Person. Ese es tu primer paso, ir a donde dice Add Person. Entonces, te voy a mostrar lo que dice la pantalla ahora. Vamos a darle un segundo porque está encandilando lo que estamos haciendo. Ahí está. Ahora dice, Email or Phone. Como te había dicho antes, es el número de lonche arroba dpsk12.net. El mío se va a ver un poquito diferente porque es cuenta de maestra. Pero el de los niños es un número de lonche arroba dpsk12.net. Una vez que ya hayas puesto la cuenta de tu hijo o de tu hija, recuerda, es el número de lonche primero, arroba dpsk12.net. Vas a tocar donde dice Next. Ahora aquí te va a pedir un username y un password. En el username va el lonche de tu hijo o de tu hija. Ahora, son seis dígitos y aquí no pones el arroba dpsk12.net. Lo que vas a hacer es poner el número de lonche de tu hijo. Como por ejemplo, supongamos que este es el número de lonche de tu hijo. De contraseña es su cumpleaños. De contraseña es su cumpleaños. Si, por ejemplo, tu hijo cumpleaños el 8 de agosto del 2011, aquí vas a poner dos dígitos para el mes. Agosto es 08. Dos dígitos para el día. 08. Y el año son cuatro dígitos. 2011. Esa es toda la información que necesita para que tu hijo pueda entrar. Ahora, como este no es un número de estudiante verdadero, voy a cambiar a mis credenciales. De maestra, para que veas lo que sigue. Que ya me está llevando a la página. Me está diciendo que por favor espere. Y ya está listo. Voy a tocar aquí donde dice Get Started. El botón azul. Una vez que ya estoy ahí, una vez que ya estoy ahí, lo único que yo voy a poner aquí arriba para tener acceso al link de la videollamada es gmail.com. Es una G, una M, una A, una y una L, punto com. Gmail.com. Allí es la página donde va a ir tu hijo o tu hija. Le ponen Enter. Ya está abriendo el correo electrónico. Y ya está. Ese es el correo electrónico. Aquí todavía no lo tengo. Vamos a ver si en un momentito me llega más. Me llega el correo electrónico que yo quería tener. No tengo que hacer nada. Aquí me va a aparecer una vez que esté listo. Si no aparece, mira, tus hijos van a recibir algo así. Entonces dice Llamada. Llamada de mis castillos. Van a tocar su himno y después van a tocar el link que los va a llevar a la videollamada. Mira, ya están en la videollamada. Esto no debe ser un problema. Me está preguntando aquí si quiero dejar que Google Meet utilice mi micrófono y mi cámara. Claro que sí, porque como vamos a estar en videollamadas, entonces aquí arriba donde se abrió esta ventanita voy a poner a lao. Y luego otra vez a lao. Y mira, ya tengo acceso a mi cámara. Lo último que tengo que hacer es tocar el botón que dice Join Now. Y eso quiere decir que ya estoy en la videollamada. Ya puedo grabar lo que está pasando conmigo. Ya está lista la videollamada. Y ya van a poder estar conmigo en clase. Si tienen una pregunta, háganmelo saber. Traten que sus hijos practiquen en el fin de semana cómo entrar. El link que les voy a mandar no va a estar disponible hasta el lunes en la mañana. Pero hagan el intento para que los niños sepan cómo entrar. Gracias por su atención. Y les espero que tengan un muy bonito fin de semana.